Los invitamos a conocer el proceso de elaboración del exquisito tequila herradura. En los extensos plantíos de la Hacienda San José del Refugio, se lleva a cabo la jima, que consiste en quitarle las pencas a los agaves, para después transportarlos a los hornos. Desde siempre, cada herradura utiliza hornos de mampostería, que dan un inigualable sabor. El lento cocimiento de los agaves dura 26 horas, después de las cuales se dejan enfriar de manera natural durante 20 horas. Los agaves cocidos se sacan del horno, y por medio de una banda son llevados hasta la máquina trituradora, que extrae cada gota de su delicioso jugo, llamado mosto. En este proceso, es fundamental la calidad del agua que se utiliza, la cual proviene de los manantiales que corren bajo las tierras de la Hacienda. Enseguida, el mosto se deposita en tanques de gran altura, en los que las levaduras naturales, procedentes de los árboles frutales y de los plantíos de agave de la Hacienda, lo fermentan de manera natural por 5 días. La acción de las levaduras produce un movimiento singular. Cuando deja de moverse, sabemos que el mosto ha fermentado. Por medio de tuberías aéreas, llega hasta los alambiques para su destilación. El resultado es un delicioso tequila blanco de la mejor calidad. Una parte se envasa en botellas, y otra se deja reposar en barricas de roble blanco. 11 meses para obtener tequila herradura reposado, y 25 meses para obtener tequila herradura añejo. Después de ese tiempo, la bebida adquiere los tonos y aromas exquisitos, que solo tiene el tequila de casa herradura. El último paso en el proceso de elaboración del mejor tequila del mundo es también el más fácil. ¡Disfrutarlo! El último paso en el proceso de elaboración del mejor tequila 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 del mejor tequila. El último paso en el proceso de elaboración del mejor tequila 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 Gracias.